buenas buenas qué rollo cómo anda la cosa buenos días aparenta aquí andamos queriendo hacer unos ejotitos sobre la papa con carnita de puerco mire a ver compa ver qué es lo que se va a aventar vamos a hacer un ejotito con carne de puerco mire está bien machina esta mire que están todos monta acá mire usted viste que ahí echa la consideración hey estaba bien caliente la que bonita la la mañana para que viene el agua cuando no llueve no sé qué buen desayuno hoy sí y hoy soy muy bonito hoy como todos los días muy 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 ándale a ver compa 4 entonces qué es lo que tenemos aquí qué es lo que le quita lejote las para poquitas son las que se secan sí vamos echando la carnecita ahorita no se vaya sufriendo no se vaya sufriendo no se vaya sufriendo no se vaya sufriendo párame la palita yo me cargo de la palita de la palita de la palita ya está no se va a quedar muy bueno no se vaya sufriendo no se vaya sufriendo a la olla o a la cazuela la cazuela va pimienta y sal se nos secó la mata de ajo que teníamos allá pero no la vamos a echar pues ya que tengo una huerta serán plantas grandes el ajo no hay que hacer una no conozco esa planta es como de semoya no y aquí no se va o que si no o será de los fríos yo digo que es de los fríos pues esta planta aquí nunca la he visto les van a decir ustedes ay que no es el de de rancho de rancho el ajo no lo conocemos es 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 como le diré es raíz ah es una raíz el ajo crece abajo entonces bueno se va a saber porque la gente va a decir o que nos sigan o que nos manden fotos como es o que traigan poquito para guisar y que nos ayuden a guisar también y ahorita estamos de fiesta porque vamos a afilitar a nuestro compa el cumpleaños de Diego si cierto un cumpleañero hay uno del equipo con patinos el partido el timido el timito a que tal diré a que son sus desayunos unos 25 años a que 25 ya 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 cumple 15 por 2 son cuantos se inventan 15 por 2 no ya ya varios varios 30 hace 90 30 ah pues parece que tiene 50 ahí va poquita masalo así échale poquita y pimientita miren ahí esta cebollita cebollita la cebolla pusieron en un comentario quisiera ver un video que no como pusieron que no usen cebolla ah pues mejor no nos hacemos videos es que aquí aquí en Saloa las comidas tienen que llevar cebolla todos los guisos es muy raro la cebolla le agrega un sabor muy importante a la comida con esa compa con esa con esa la hacemos con esa entonces para que agarre sabor si es para que agarre saborcito ahí va que buen desayuno chaval hasta que amanecí yo bien amanecí bien contento bien y eso porque anda feliz como va amanecer amanecer se me ve raro amanecer feliz como una lombriz feliz como una lombriz si bien amanecer amanecer ahí va ahí va ahí va la vamos a echar para que agarre sabor jalapeño jalapeño tomate también acá tomate pero no ese ya cuando va a estar cuate ese ya casi que vaya a estar ya al final cuate como vas con los cejotes ahí esta mire una buena lavadita y para adentro quedaron limpios si ahí va la cosa bueno ya me atojo así dijo el cuate así así sola la carne va si y se lo traigo aquí o bien no la vea no ahí ahí me traigo el agua echarlo ahí va ya va a estar eso pero las bolitas que son esas las bolitas con las que las mujeres juegan lotería los frijoles los frijoles los frijoles no los frijoles los vince en inglés para que así te lo sabes para ver si si se acuerda va si mire mire esto ya esta ahí va la gente a la chamba ya con planito esta lo vamos a alcanzar esta vamos a ayunar rápido para irnos a a chambear a chambear los frijoles los frijoles los frijoles piden comida vamos a tapar un ratillo porque si no lo tapamos no se van hablando los frijoles jamás no se cuecen con el vapor del caldito que soltó la carne a ver que con ese al cien al cien al cien va a quedar sabes que me toca a mi que una una tortilla con queso y a cientos con frijoles este embarazado queso de cual queso fresco con quesito fresco esta buena el caldo esta buena el caldo esta buena el caldo son frijoles de la olla estos frijoles no no están al cien y ahorita le vamos a echar un tomatito ahí pero es poquito ese nomas para que le de un saboncito diferente ahorita van a poner bien machil ahorita cuando terminemos se va a hacer la olla para acá y vamos a hacer el lado ah para que se caliente si es que se caliente machil es que mucho el caldo me gusto ya están hirviendo los frijoles no se le pegan con pacote voy a ver ¿eh? jajajaja te puedo comer el tomate y se le van a pegar los frijoles ¿es que gusto el tomate? no pues que es verdura fresca verdura fresqueta y como tardó y como la pasta noche como se van los pleques tanto grandes hay un saludo para los peces van a que no lees la promesa la promesa de los mochis sinaloa ustedes tienen unos parientes que tocan una banda allá en nombre feo y ustedes saben que son parientes se llama la promesa le dejó tarjeta para contrataciones que están plebes en los mochis sinaloa tomatitos continuo campos el es el bueno de la banda un saludo a los viejones y la neta yo pasé ahorita porque cuando pasé por el cuate todavía estaban ahí tocando los plebes que bonito tocan la banda y tocan bien machines le jalan machines como 15 16 músicos traigan hay amanecida entonces estoy bien amanecido cuate caso pues casi 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 pero contento feliz porque me gusta la banda sindaluense canta canta me siento muy contento me siento muy feliz no pero a mi me gusta me se queda de viento que donde no cantan donde no canta ya saben que soy bonita y bayuta está para ir a ver como van los ejotitos como saben cuando ya están plebes a ver vamos a manejar el cuate tengo la goma no ocupada te falta te falta también le falta sal le falta sal le echamos por el problema le falta sal ahí va la cosa pura sal va con pacuante pura sal la pimienta si le echamos lo suficiente si miren que se va a ir secando se va a ir secando y queda bien no pues yo no voy a aguantar ya sabía yo potencia que se miraría yo no voy a aguantar yo me voy a servir si ustedes quieren esperar espérense pájenme un plato compadre a ver dime échale copacuate échale aquí poquito más o muchacho si para eso vino para eso vino échale compadre porfa mucho o poquito picolito poquito porque se olvida el el español échale otro quiero ahorita le echamos los tractores a la chamba ahí no para que va a llover y tiene que sacar la chamba antes de porque si no se pierde el asunto a ver ahora si miren que elegancia que elegancia este caso de que es eso oreado 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 que chulada ya va a estar el agua para el cafecito chaval ya casi ya casi ay papá a ver a ver no me estorbe no me estorbe no me estorbe que buen desayuno no pues una chulada plebuna es la neta y con tortillas de la tortillería de la tortillería a ver ahora si de todo al puro punto plebuna pero le echa guichol un poquito de guichol puro punto para que que de bueno de sal y de todo cucharos te mejor que pavel a ver una cucharita ahí ya va le echa un poquito picante que en chile está salte guichol poquito más para agarrar así se hacen los burritos así se hacen los burritos aguacatito aguacatito me antojo bueno pues salcíenor ¿cómo quedó? rico cajeta mire como se va al limón mire mire así se exprime mire mire y pues ya saben un poquito para que se fija antes que nada antes que me olvides de aquí mando un saludo a Verónica Valencia de Greve y Leve Jolano pero se encuentra en Carolina en el norte un saludazo hasta allá un saludazo a nosotros que todo el tiempo está a 5 un saludo para toda la raza de las carolas si